¡Estamos de cine! ¡Action! Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Estamos de Cine. Una semana más estamos aquí para acompañaros durante una hora con lo mejor del cine, pero antes de comenzar os hago un repaso por nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es arroba estamos barra baja de cine y también podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook www.facebook.com barra estamos de cine, preposición de sin e, por favor, así nos encontráis más fácilmente. Pues ahí podéis dejar comentarios, propuestas para próximas semanas, leer posts relacionados con las películas que analizamos y bueno, cosas varias en general. Hoy tenemos con nosotros a Luis Monzón, que repite por segunda vez, ¿no es así Luis? Hola, buenas noches, pues sí, ha llovido un poco pero sí, y más con la que está cayendo ahora afuera en estos momentos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, está cayendo la Mari Morena. Bueno, pues vuelvo a hacer una pequeña presentación porque, como bien dices, fue hace mucho tiempo y bueno, pues decir que Luis es ante todo músico, además de cinéfilo, estudió en la Escuela de Música Miguel Fleta de Huesca y se titula como profesor de piano en el Conservatorio de Teruel. Fue seleccionado en 2004 para participar como concursante en el Torneo Internacional de Música dentro de la categoría de lírica. Ha trabajado como solista en varias obras para la Coral Oscense, en el Seminario de San Carlos de Zaragoza y en el Circuito de Artes Escénicas, Musicales y Plásticas del Gobierno de Aragón. Desde 2012 está al mando de un proyecto propio de bandas sonoras conocido como Cinemásque. Bueno, Luis, sí, por todo esto y especialmente por ser impulsor del proyecto de bandas sonoras que estamos comentando, hoy hemos escogido una de las mejores bandas sonoras del cine, ¿no? Sí, pero luego, como explicaremos, es curioso porque tampoco es una banda sonora pura y genuina del compositor. Hay muchos temas de pop rock. Eso es, de otros. Bueno, ahora hablamos sobre esa película. Encantados de tenerte con nosotros. También está hoy en el estudio Rafael Dieste, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, oye, que me han dicho que estuviste de despedida de soltero el viernes pasado y lo diste todo, ¿no? Que por eso no estabas aquí. Sí, es cierto. Lo dimos todo, en plural. Bien, bien. Lo pasaste bien, ¿no? Por los madriles. Me lo pasé muy bien en la noche madrileña. Muy, muy bien. Fue muy divertido. Y el novio a mí se lo pasó muy bien también. A saber cómo se casó. Bueno, es que Madrid da para mucho. También tenemos a Ramón Ardanuy, ¿qué tal? Buenas noches, Gala. Repitiendo por semana consecutiva. Efectivamente, el hijo pródigo ha vuelto ya por dos semanas. Me alegro, me alegro de verte a menudo por aquí, Ramón, como en los viejos tiempos. Y completa nuestro equipo de colaboradores, Daniel Pardo, ¿qué tal, Dani? Hola, muy bien. Bueno, lo primero, felicitarte por las dos nominaciones que tus videoclips, Me enamoré del perdedor de Peker y Si me dejaras de domador, han recibido para los premios Simón del Cine Aragones 2015. Toma ya, muchas gracias, Gala. El 30 de marzo sabremos los ganadores, así que a ver si hay suerte y ahí estaremos para apoyarte. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a colgar en Twitter, en el Twitter del programa, los links a los dos videoclips de Dani para que podáis verlos esta semana. Así que buscadnos en Twitter, os lo recuerdo, arroba estamos barra baja de cine. Allí tendréis los videoclips de Daniel Pardo. Y bueno, pues, premios Simón aparte, entramos ya en materia porque esta semana ha llegado a Estamos de Cine, así como por Arte de Magia, una de esas películas que todos recordamos, no solo porque triunfó en taquilla cuando se estrenó en el año 1994, sino porque durante las dos pasadas décadas se emitía casi anualmente en nuestros televisores y todos recordamos al gran actor que dio vida al protagonista, sus aventuras y algunas frases míticas que la convierten en una obra inolvidable. Vamos a escuchar el tráiler y desvelamos este gran misterio. Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Gracias. Es curioso lo que uno puede recordar. Eres igual que todos los demás. No eres diferente. Su hijo es diferente. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Yo soy Jenny. Y yo Forrest, Forrest Gump. Era mi muy mejor amiga. Mi única amiga. Desde aquel día ya no nos separamos. Éramos como uña y carne. ¡Corre, Forrest! ¡Eh, idiota! ¡Corre! No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro, soy como el viento. ¿Quién diablos es ese? Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo. Nunca pensé que eso me llevara a ningún lado. Hasta me pusieron en eso que llaman la selección americana. Donde llegas a conocer al presidente de los Estados Unidos. Enhorabuena. ¿Qué siente al estar en la selección? Que tengo que hacer pis. Creo que ha dicho que tiene que hacer pis. Quizá fuera cosa mía, pero esa época en la universidad fue muy confusa. ¿Has estado alguna vez con una chica? Siempre me siento con ellas en clase de economía doméstica. ¿No has pensado alguna vez en tu futuro? ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hace todo lo que usted ordene, mi sargento! Eres un maldito genio. Tú llegarás a general, soldado Gump. ¡Sí, mi sargento! ¿Van a mandarme a Vietnam? Oye, prométeme una cosa, quieras. Si te ves en peligro, no te hagas el valiente. Solo corre, ¿de acuerdo? Bueno. ¿De qué parte del mundo sois? ¡De la Bama, señor! ¿Sais gemelas? No, no somos parientes, señor. Pero por algún motivo, para la gente, sí que tenía sentido. ¡Olvídate de mí! ¡Dálvate tú! Le han concedido la medalla de honor. ¿Por qué? Mamá siempre decía que hay milagros todos los días. Alguna gente no se lo cree. ¡Chany! Pero es verdad. Podrías vivir en mi casa, en Grimbo. Yo cuidaré de ti. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Eres mi chica? Paramount Pictures presenta... a Tom Hanks. Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor. Robin Wright. ¿Quieres casarte conmigo? Sería un buen marido, Jenny. Lo sé, Forrest. Pero no te casarás conmigo. Gary Sinis. Nunca te he dado las gracias por salvarme la vida. Y Sally Field. ¿Mi pequeño Forrest tendrá las mismas oportunidades que todos los demás? Una película de Robert Zemeckis. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú misma. Bueno, pues ahí teníamos el tráiler de Forrest Gump. Película que cuenta la historia de un hombre que sufre desde pequeño un cierto retraso mental. Y a pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón, será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas, en su mente siempre está presente la bella Jenny, su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante de su vida. La película fue galardonada con los premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Robert Zemeckis, Mejor Actor, Tom Hanks, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Visuales y Mejor Montaje. También ganó Tres Globos de Oro a Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actor de Película Dramática, Tom Hanks. Y también ganó un BAFTA a Mejores Efectos Visuales. Bueno, chicos, ¿quién quiere empezar el debate dedicado a Forrest Gump? ¿El invitado? Yo empezaría diciendo Forrest Gump la definitividad como una película en la que siempre encuentras algún detalle que se te ha escapado antes cada vez que vuelves a verla. Sí. Eso me parece. Y sobre todo cómo fluye la historia de una manera natural. Sí. ¿El interés que va consiguiendo Forrest Gump desde el banco para que la gente se interese por su historia? Bueno, algunos no, ¿eh? Algunos se piran. Ah, pero cada vez, si os fijáis cómo transcurre la película, al final todos están prestando atención a lo que cuenta. Es que al final, yo creo que al principio lo tratan como un poco, un poco loco, ¿no? Y al final se dan cuenta que tiene razón lo que está diciendo y, claro, se van uniendo más gente porque están alucinando. Es que es verdad, la historia fluye a pesar de que es bastante increíble lo que pasa, ¿no? Fluye y te lo cuenta como algo natural y eso es, yo creo, que el kit de la película, lo que la hace tan grande y que nos hace no salir de ella porque dentro de lo irracional que es todo, pues, te lo crees, estás dentro. Sí, es una buena forma de contar la historia de América, ¿no? Con una persona que no entiende esa historia. Entonces, es una visión la más objetiva posible porque ni siquiera conoce a esos protagonistas. Conoce a Elvis Presley y lo ve como un muchacho. Conoce a... ¿no? Es decir, es todo por casualidad va a una guerra que no sabe qué pasa. Es el único que, como no ha entendido esa guerra, te la ha contado y cuando ha vuelto no... Realmente, pues, no se ha enterado bien de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, es una buena forma de contar eso desde un punto que no se mojan, ¿no? Una visión por encima de la historia americana. Me gusta la película especialmente los detalles que tienen de repetir escenas, como cuando se sube al autobús de niño y luego se repite esa escena cuando se sube al autobús que va a ir al ejército. Lo de la pluma del principio que se corresponde con el final, ¿no? Bueno, va la pluma por el cielo y la mete en otro cielo, en ese cielo que está en el libro, que luego ese libro lleva a su hijo y que sale del cielo del libro y vuelve al cielo, ¿no? Todas esas cosas, esas referencias a la propia película dentro de la película están bien, ¿no? Y al final se vuelve a repetir lo del autobús. Lo del autobús, si me permites, Daniel, con dos vertientes muy distintas, ¿no? Dos perspectivas, la de la conductora del autobús escolar, muy amable siempre repitiendo la misma frase, pero luego cuando se va al ejército menudo recibimiento le hace en el autobús del ejército. Oye, pues ya que lo hemos sacado, vamos a escuchar ese momento cuando sube y están los del ejército. Hola, soy Forrest, Forrest Gav. ¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército. Está ocupado. Ocupado. Al principio me pareció que me había equivocado, al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. Siéntate, si quieres. No sabía quién podía conocer o qué podían preguntarme. ¿Has estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía nueve años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue, pero todos me llaman Bubba. Como si fuera de una tribu africana. ¿Te imaginas? Yo me llamo Forrest Gav. Todos me llaman Forrest Gav. Bubba era de Bayula Batre, Alabama, y su madre cocinaba gambas. Y la madre de su madre cocinaba gambas. Y la abuela de su madre también cocinaba gambas. La familia de Bubba sabía todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo sé todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas. Yo mismo me voy a dedicar al negocio de las gambas en cuanto me licencie. Bueno, pues ahí teníamos el clip, ¿no? Cuando sube al autobús y era este señor tan sargento. Sí, chusquero. Nunca mejor dicho. Y luego el dulce personaje de Bubba que es encantador y agradable. Bubba y sus gambas. Sí, y hablando de secuencias que se repiten, también se repite la de correfores. De niño cuando se le rompen los aparatos y luego cuando vienen en la camioneta, en el mismo sitio exactamente además. Pero ojo que además es que otro momento crítico de la película cuando dices que se le rompen los aparatos, es que si os fijáis viene también fortuito por el hecho de que lo intentan apedrear los niños crueles. Y entonces ahí empieza a correr y descubre que tiene ese potencial. Y ahí lo explota. Entonces hace creíble que luego lo fichen y pueda ir a la universidad. Sí, sí, total. Y a mí me encanta el momento que está cogiendo o jugando fútbol americano y se pasa la línea y luego se repite esa escena también y ya ponen carteles de para por eso, para, y todo el público, para. Porque se ponía Go y los propios médicos a los que, hoy médicos, perdón, músicos, a los que se carga al principio para salir y luego ya le hacen así como de que pare, ¿no? Es genial. Además tiene momentos muy míticos y frases que todos conocemos, como la que comentábamos, correfores, corre, que es que además lo decimos todavía cuando alguien tiene prisa o le están persiguiendo. Los tontos son los que dicen tonterías o la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Son tres frases que están en la memoria colectiva de todos, vaya. Y las conversaciones que tiene breves con los presidentes de Estados Unidos. Con Kennedy, creo que me estoy haciendo pis y con Johnson me hirieron en el Pompis. ¿Con Kennedy? ¿No era con Nixon que dice que se está haciendo pis? No, me parece que es con Kennedy, creo, al principio. No estoy seguro, pero yo creo que es con Kennedy. Sí, sí, es verdad, es con Kennedy porque se beben no sé cuántas Coca-Cola. Lo del Pompis con Johnson porque viene de Vietnam, eso seguro. Según él destapa el Watergate y enseña a bailar a Elvis Presley. Ya partiendo de esa premisa ya te encuentras un personaje muy grande en la película. Es que, claro, para empezar es un pariente del Ku Klux Klan, según dicen, ¿no? Y ya te cuenta lo del Ku Klux Klan. Como dice Rafael, enseña a bailar a Elvis. Está donde llegan los primeros negros a la Universidad de Alabama, que también participa ahí. Conoce a Wallace, Kennedy, le dan la medalla de honor, ¿no? Da el discurso en la plaza abarrotada y no se le oye nada el discurso, pero ahí participa, ¿no? Conoce a Panteras Negras. Es el primer americano en ir a China a jugar a ping-pong. Salen ahí jugando con lo de Mao, que es el primer americano no sé cuánto tiempo, ¿no? Sale con John Lennon. Es más, le inspira la canción de Imagine, porque dice, imagínatelo. Y dice, sí, es fácil si lo intentas en esa entrevista. Por tanto, hace como que inspira la canción de Imagine, ¿no? Y el único pesquero que sobrevive al huracán Carmen invierte en Apple. Quiere decir que... En una frutería. En una frutería. En una gampana, sí. Y lo de John Lennon es muy curioso porque además yo lo veo, cada vez que reviso la película, como un guiño de Robert C.M.X., porque Robert C.M.X. es muy Beatlemaníaco. No os acordáis que rodó Locos por Ellos, que narraban las aventuras de unos fans de los Beatles que intentaban colarse para verlos en directo y todo esto. Entonces yo creo que lo de John Lennon viene un poco también por ese guiño de C.M.X., ¿eh? Sí. Sí, puede ser. Hay muchos guiños en general en toda la película. Vivir es fácil con los ojos cerrados. A mí una de las cosas que me parece que es acertada es sobre todo el aspecto ese que da de la historia, ¿no? Porque ves crecer a Forrest Gump, pero también ves cómo va evolucionando la historia americana y eso hace que tenga el personaje mucho más empaque. Pero a mí lo que más me gusta es lo bien que se adapta a todas las situaciones. No se enfada, no grita, se limita a hacer lo que tiene que hacer. Y es el único que no tiene problemas en contraposición con el otro personaje, ¿no? Principal de la película, que es su amiga Jenny. Y es curioso, ¿no? Como los dos van creciendo, se van reencontrando. Pero lo curioso es que él, según la sociedad, es una persona con carencias psicológicas. Sin embargo, la que no sabe vivir su vida es ella. Y él, haciendo como lo tiene que hacer, consigue muchas más cosas que ella siendo una persona normal, ¿no? También hay que tener en cuenta que los dos personajes tienen un punto de inflexión que es el mismo, ¿no? Que son sus inicios en Alabama, ¿no? El recuerdo de la casa de ella, la casa de él. Y eso también crea una profundidad y un vínculo con los personajes. A mí otra de las cosas que me gusta mucho es la profundidad de los secundarios. Es muy difícil ver una película en la que los secundarios tengan un peso también igual de específico que el protagonista. Porque te recuerdas, te acuerdas de todos. Del Teniente Dam, de Booba. De Jenny, de la madre. Claro, te acuerdas de todos. Todos tienen un momento puntual en la película que marcan a Forrest. Y es luego Forrest quien con sus acciones hace que eso llame la atención. La película es un icono del cine moderno y el personaje ha pasado a la historia. Luego ya, uno de los aspectos que también se ha dicho muchas veces es que es el estandarte o el personaje tipo Hollywood, ¿no? Que si haces este tipo de personaje bien, ganas un Oscar, ¿no? Sí. Sí, los Oscars son muy dados a tocar el galardón a papeles extremos, ¿no? Stephen Hawking. Eddie Redmayne este año, sí, por ejemplo. Rayman, por ejemplo, sí. Pues yo respecto a lo que decías, Rafa, sí que creo que me refiero respecto a lo que comentabas de Forrest Gump, que es un personaje que nunca se altera, que hace lo que le mandan y punto. Es verdad. Y yo creo que un poco el mensaje que nos da la película, entre otros muchos, es eso que decimos en España de quien abarca todo no abarca nada. Forrest Gump es un personaje que dentro de su retraso mental se centra mucho porque hace simplemente lo que le dicen, pero se focaliza todos sus esfuerzos en algo. Entonces llega en todo lo que hace hasta el top, hasta la cumbre. Y sin embargo, Jenny es una persona que, es verdad, no es retrasada mental, pero es una chica muy dispersa, vive en la época de drogas, de los 60, la época hippie, y sí, no llega a nada. De hecho, su vida es muy corta, se muere con 35 años y eso es un poco el contrapunto, ¿no? Una persona muy dispersa que no llega a nada y un chico que, a pesar de su retraso, si centras tus esfuerzos en algo, siempre vas a alcanzar la cumbre. Es un poco un mensaje que creo que da la película. Sí, y también, sobre todo, uno de los aspectos ahí que es importante es también la familia, ¿no? Al principio de la película, porque ves a la madre de Forrest Gump, con su famosa frase, ¿no? Que la vida es como una caja de bombones, que ahí ya se está viendo. Al principio de la película ya se ve claramente la perspectiva que tiene de madre sobreprotectora, pero sobre todo también madre realista, ¿eh? Sí. Tú no dejes nunca que nadie te diga que eres peor que los demás. Tú siempre hagas lo tuyo. Por el contrario, la familia de Jenny es una familia totalmente desestructurada. En eso quiere decir que, a veces, por una persona, por diferentes capacidades que tenga, quizá lo importante no solo es el entorno también, ¿no? Y eso es también lo que hace pensar en la película. Todo esto, volvemos a lo mismo, es que es una película también donde los actores, prácticamente todos, están en su mejor papel, ¿no? Incluso Tom Hams, ¿no? Sí, 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 total. Sí. Bueno, pues hablabas de la madre de Forrest. Vamos a escuchar el momento, con lo realista que es, cómo le cuenta a su hijo que se está muriendo. Hola, Forrest. La veré mañana. Ah, está bien. Conseguimos enderezarte, ¿eh, muchacho? ¿Qué te pasa, mamá? Me muero, Forrest. Ven, hijo, siéntate a mi lado. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Y por qué te mueres, mamá? Llegó mi hora. No es nada más que eso. Oh, no. No tengas miedo, tesoro. La muerte forma parte de la vida. Es el destino de todos nosotros. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera. Te echaré de menos, Forrest. Había pillado el cáncer y murió un martes. Le compré un sombrero lleno de florecitas. Y es lo único que tengo que decir sobre esto. Bueno, pues ahí teníamos esa despedida, ¿no? De la madre de Forrest Gump. Que además comentábamos en el corte que nos hace... Es un momento muy emotivo. Es casi más emotivo que cuando la muerte de Jenny, ¿no? O por lo menos da mucha pena porque es una persona... Es la mano, ¿no? Sobre la que Forrest se apoya. Vamos a ver. Cuando estábamos comentando antes que... Bueno, pues que evidentemente Forrest era una persona especial. Que en realidad es un niño. No deja de ser niño en toda la película. Y eso es precisamente una de las cualidades que tiene la película. Que todo el mundo se identifica con Forrest Gump porque no deja de ser un niño. Se comporta como un niño desde que nace hasta que termina la película. Y evidentemente el papel que tiene la madre es fundamental. Porque Forrest lleva una vida en su mundo. Lleva una vida muy organizada. Con unos valores además muy claros. Y él, sus referentes, siempre son su madre y por supuesto su novia. Su novia o su amiga. Es un personaje además que por supuesto genera muchísima empatía. Porque, y lo habéis comentado vosotros antes, una persona que jamás critica a nadie. Que jamás analiza a nadie. Que jamás los censura. Él hace su vida. Él protege sobremanera siempre a su madre, a Jenny y entre comillas en ocasiones a su país. Y poco más. Quiero decir, es una persona simple. Es una persona con unos valores o con unos referentes muy sencillos. Pero que curiosamente se está desenvolviendo muy bien en la vida. Y hay que decir que la madre también anima continuamente a su hijo. Aparte de transmitirle unos valores, es una persona que continuamente está animándole a que crezca como persona. A que crezca como, a pesar de que sigue siendo, y vuelvo a repetirlo, un niño. Y por otra parte, yo destacaría entre los hechos históricos que nos ha dicho Daniel antes. Que hay un montón. Yo destacaría dos que casi pasan de puntillas. Pero que son fundamentales. Que son el hipismo y la contracultura. Porque era la época de los años 60. Donde se experimentó con las drogas. Donde evidentemente se produjo la liberación sexual. Y bueno, citar pues, ya lo habéis dicho. Pues a gente como Elvis Presley. Como John Lennon. Que curiosamente lo conoce. Coincide en un programa de televisión. Y bueno, pues la verdad es que es una escena muy divertida que ya la ha comentado antes Daniel. Bueno, me resulta curioso lo de Tom Hanks que nunca deja de ser niño. Porque me acuerdo de la película Big. Que también nunca deja de ser niño. Digo, este hombre, se ha encasillado. Es que a Tom Hanks lo ves en Esta casa es una ruina y Big. Y luego lo ves en... Mira, calla. Que Esta casa es una ruina es mi comedia favorita de los Estados Unidos. Pero me refiero a la evolución que tiene como actor dramático después, claro. Eso es muy gracioso, esa peli. Y volviendo al tema de la madre. Fijaos que además es un personaje que es entrañable. Nos cae muy bien. Pero... Porque fomenta en Forrest esos valores de superación. Pero realmente está dispuesta a hacer todo por su hijo. Si os acordáis. Incluso acepta proposiciones sexuales del director de la escuela. No las acepta. Las hace. Esa secuencia es la única que me ha hecho cambiar un poco de la película, fíjate. No la acabo de entender. Claro, entiendo que Forrest escuche la conversación. Después justo de que su madre le diga que no es especial. Que el director le diga que es especial. Y entiendo eso. Lo que no entiendo luego es eso, ¿no? Como oye gemir a su madre. Como oye gemir a su madre. Y que luego cuando se vaya a él le imita, ¿no? Forrest al tipo. Los gemidos de su madre. No lo entiendo eso. Pero bueno. Igual es que soy muy pequeña todavía. Sí, Dani. Será eso. Eres vige, eres vige. Y yo, hombre, yo pensé, no sé, teniendo al niño en casa, hija, córtate un poco. Pero bueno. Os puedo poner. Tanto no me da en la boca. Son datos que ya conocéis, pero bueno, conviene subrayarlos. Hay que decir que lleva hasta la fecha 660 millones de euros de recaudación. Es una recaudación brutal. Teniendo en cuenta, además, que tardaron cuatro meses en rodarla. A mí me parece muy llamativo. O sea, por semejante... Me parece una cosa prodigiosa. O sea, debía estar todo absolutamente engranado. Porque cuatro meses, cuando pasan, fijaros la cantidad de años que pasan en la película... Joder, es larga, ¿eh? Y tiene muchos escenarios, además. Sí, sí. Y bueno, y el último dato ya. Vendieron ocho millones de discos de la banda sonora. O sea, que ha sido una auténtico superventa. Menudo recopilatorio. Es claro, por supuesto. Es que, claro, la banda sonora... Y bueno, de eso después ya hablaremos. Hablaremos largo y entendido. Pero claro, gente como el Bruce Presley, Joan Baez, la Creedence, Bob Dylan, los Beach Boys, Mamás Andepapas, los Doors, Simon & Garfunkel, los Bears. En fin, es que está toda la florinata de la contracultura. Y por último, para que veáis en el programa la calidad que nos gastamos, hemos hablado de los Oscars de... Esta es del año 1994. Bueno, pues la mejor película del 93 que fue La Lista de Sylinder, ya hemos hablado aquí en el programa. Y la mejor película del año 1995 que ha sido Braveheart, también hemos hablado en la película. Bueno, mejor o más premiadas, que no siempre va acompañado. Sí, también una nota sobre Forrest. Parece que allá donde va, lleva la buena suerte, ¿no? Y todo lo que le rodea es exitoso. Entonces habla de, cuando vemos lo de Elvis, años después veríamos a este tipo haciendo mi baile, al tipo de la pegatina, ¿no? Que le dice lo de Shit Happens, que es la pegatina esa famosa. Años después se haría famoso con esa pegatina. O cuando le pone el smile en la camiseta al tipo, en la camiseta María, ¿no? Pues dice también, años después, ese tipo ganaría mucho dinero con eso. Parece que atrae la buena suerte. Y es que también la película quiere decirnos que la ignorancia lleva a la felicidad. Quiero decir que cuanto más ajeno estás a todo, más feliz eres y más completo eres porque más tú eres. Quiero decir, si te preocupas tanto del exterior, que no digo yo que esté mal. Es decir, yo soy una persona inquieta y tal, ¿no? Pero Forrest no se entera de lo que pasa a su alrededor y por eso es tan feliz. Quiero decir, cuando ve a su chica con otros no lo entiende bien. Por eso sigue feliz y por eso siempre la quiere. Cualquiera de nosotros se habría amargado, ¿no? O ve guerras, ve tal. Y él pasa feliz toda su vida porque es verdad que ignora todo lo que le rodea, ¿no? Si algo le hace infeliz a Forrest, desde luego, lo único que le falta es Jenny. Y Jenny, pues ya sabes, una relación tiene que ser de dos. Si no, una no quiere, no hay. Entonces, vamos a escuchar ese momento en el que él le confiesa que se quiere casar con ella. ¿Quieres casarte conmigo? Sería un buen marido, Jenny. Lo sé, Forrest. Pero no te casarás conmigo. No debes casarte conmigo. ¿Por qué no me quieres, Jenny? Yo no soy muy listo. Pero sé lo que es el amor. Bueno, pues ahí teníamos ese momento en el que él reconoce que sabe lo que es el amor y que es cuando yo creo que Jenny ya se empieza a dar cuenta de que quizás sí que sepa lo que es el amor, ¿no? A mí me parece destacable, y sobra decirlo, la interpretación de Tom Hanks. No solo, bueno, el doblaje también, ¿eh? La voz del que lo dobla está muy lograda. La versión original también es muy parecida. Pero sobre todo, aparte de la forma de hablar, los gestos, ¿no? Se nota que ha hecho un gran estudio de cómo personas con un poquito de retraso mental miran... Es un tipo autismo, ¿no? Incluso, parece. Sí, no sé. Sí, al principio de la película lo dicen, que tiene muy poco, que no llega a las medias. Tiene 75 puntos. Sí, no, no. Eso sí. Pero, hombre, cinco... Cinco puntos. Se nota, se nota. Y me sorprende, por ejemplo, cuando está mirando sentado a ver si viene el autobús, pues en vez de girar la cabeza normal, pues mueve así un poco el cuerpo. Esa forma un poco nerviosa que a veces tienen la gente con retraso mental, un poco ansiosa a veces, y la forma de andar. Es que está, de verdad, es impecable el papel que hace en esta película. Me sorprende mucho porque además es muy sutil, no es un extremo, que igual es que es sutil y él lo clava en ningún momento. Incluso cuando se pone serio, notas que se mantiene en el personaje, que no deja verse... Yo creo que eso es una de las principales ventajas que tiene aquí Tom Hams y es lo que demuestra verdaderamente que es un gran actor. Y ha ocurrido, como hemos comentado antes, en Rayman con Dustin Hoffman, que también ahí hace un papel ya de autista, pero ahí a unos niveles ya más serios. Pero es que te lo crees y lo hace bien. De hecho, el propio Dustin Hoffman en Rayman, cuando fue a recibir el Oscar, tenía hasta tics aún del rodaje, ¿sabes? O sea, son papeles en los que el actor se tiene que meter mucho porque tiene muchos aspectos y muchas características de voz, de cuerpo. Entonces, claro, es difícil. También hay que decir que por aquel entonces Tom Hams, digamos que estaba en el momento más álgido de su carrera a nivel interpretativo, ya había ganado un Oscar, con este ganó su segundo Oscar consecutivo. El primero con... Con Filadencia. Y claro... Buena es esa película. Llegas a un momento que alcanzas una cota interpretativa muy muy potente, como en este caso Tom Hams, ¿no? Que no ha vuelto a llegar a ese nivel. Efectivamente. Pues como curiosidad, y no tiene nada que ver con lo que acabas de comentar, os puedo decir que todo el rodaje se desarrolló en Estados Unidos. Y es curioso porque cuando ves las escenas de la guerra del Vietnam, yo desde luego estaba convencido de que por supuesto habían ido a Vietnam a rodarlo. Además, con semejante director, semejante reparto, vamos, no creo que sea cuestión de dinero, por supuesto. Bueno, pues habéis de saber que se rodó en Estados Unidos, con lo cual está no logrado lo siguiente. Es cuestión de dinero. Cualquier película es cuestión de dinero. Hombre, yo suponía que no habían ido a Vietnam. Yo también, yo lo tenía claro. Pues está tan bien logrado que parece, ¿eh? Y tampoco llenaron un estadio con 100.000 personas para las escenas de fútbol americano. El ordenador. Claro, el ordenador, el croma, es tu amigo. Se notan las explosiones en Vietnam, efectos especiales de antes. En algún momento sí que se nota su compañero, el Teniente Dan, cuando no tiene piernas. Sí que se nota en algún momento puntual, en algunos frames, sí que se nota que está... Pero es bonito ver ese estilo de efecto especial de aquella época. Pero está bien hecho. Sí, sí. Está muy bien hecho. Ah, ya habéis de saber que el barco, el Jenny, que es el que todavía quedó a flote después de la tragedia del huracán Carmel, pues resulta que todavía lo tienen atracado al lado de un jarro café de estos en Estados Unidos todavía. O sea, que se puede ver. Está ahí todavía. Muy bien. Bueno, hablábamos de esa banda sonora. Vamos a escuchar, que está sonando de fondo, la vamos a subir, Sweet Home Alabama, que es una de las grandes canciones que forman esta banda sonora de la película. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí teníamos Sweet Home Alabama, de Lindit Skinner. Se las trae el nombre, sí. Sí, sí, sí. Es que tantas y griegas. Y bueno, aquí, perdón que te interrumpa, aquí archiconocida por la versión que hicieron Siniestro Total, que yo creo que eso sí que forma parte del acervo popular español. O sea, ¿quién no se ha ido de marcha con la versión de Siniestro Total de esta canción? Total. A una isla del Caribe he tenido que emigrar, etc, etc. Bueno, tremendo. Bueno, comentábamos también los tres años y pico que se pega corriendo. Bueno, es que la película tiene momentos que son muy increíbles, pues como comentábamos, el que va corriendo y se rompen los hierros de las piernas a cámara lenta. También tiene unos toques un poco cursis en ciertos momentos. Usa mucho la cámara lenta, la música clásica. Eso es más carros de fuego, ¿no?, tal vez. También las ruedas de las bicicletas aplastando los hierros caídos del camino. Sí, sí. Pero así de la épica. Y luego ciertos diálogos, como el que hemos escuchado de la madre, bonitos, pero también algunos demasiado endulzados. Americano. También es el tono, ¿no?, que a veces usamos con la gente que tiene igual un retraso. O los niños que usamos nos ponemos más cursis de lo que deberíamos. Y bueno, ya conozca a todos los presidentes de los Estados Unidos. Que sea un campeón de fútbol americano, que se gradúe en la universidad, que vaya a la guerra y no le pase nada y salve a soldados. Y ya para el colmo, si no te parecía bastante, los tres años y pico que se pegó corriendo. Tres años. Incluso en la guerra, dice, siempre andábamos buscando a un tío llamado Charlie, ¿no? Que es como llaman al bien con los americanos, que cualquiera que haya visto alguna película lo sabrá, ¿no? Eso es gracioso. Los Charlie no siento las piernas. Bueno, en lo de correr, desde luego, a mí lo que me sorprende es que, bueno, va a ser un tío de lo más simple, pero es curioso que se pone el tío a correr y toda la gente que se supone que no tiene un retraso mental, lo sigue porque creen que tiene algo que decirles con ese mensaje de correr. Lo consideran un líder, un gurú. ¿Por qué lo haces? Por la paz mundial y todo esto, sí. Pues sí. La verdad que consigue un montón de seguidores. Simplemente me apetecía correr. Sí, hijo, pero tres años. Sí, ¿no? Lo bonito es cuando le sigue un montón de gente y él se detiene. Entonces dice, estoy cansado, me voy a casa. Todo el mundo se decepciona. Todos protestan. Porque esperaban algo, ¿no? También nos está diciendo que no pongamos la fe en nadie que nos guíe porque no sabe dónde va, ¿sabes? Aunque parezca convencido de hacia dónde va, puede que no lo sepa, como era el caso, ¿no? Encima, los que corrían, corrían a una distancia de él. Tampoco corrían ahí al lado porque no les decía nada. Y yo sí que me quedo con una frase de cuando Jenny está enfrente de la casa del padre enfadada y dice, Forrest Gump, ¿cuándo se sienta? Supongo que a veces no hay bastantes piedras. Yo creo que ese es el punto donde entiende más Forrest Gump algo en la película, solo por el sentimiento de ella. No sabe lo que pasaba, pero sí que sabe eso. Por eso al final la hace derruir, ¿no? Puede ser. Y lo de correr. Además, vuelve a fluir la historia de modo natural porque fijaos cómo empieza. Dice, me apetecía correr hasta esta calle. Luego, me apeteció correr hasta el final del pueblo. Y luego me dije, voy a correr hasta el final del estado de Alabama. O sea que... Y ya, la forma de correr también la actúa muy bien. Es que no es normal. Es genial. Y lo del ping-pong, Tampoco lo hemos comentado, también es un poco increíble. Es que todo lo que hace supera a cualquier persona. A mí hay un aspecto que me llama mucho la atención también. Y es cómo está contada la historia. Porque no olvidemos que ganó el Oscar a mejor montaje y está contada en primera persona. ¿Sabes? Es curioso, ¿no? Que encima de que el tío es un retrasado mental, te cuente la historia a él. Pero además, te lo cuenta tan bien que disfrutas viéndola. Y en un momento parece que la está contando, ¿verdad? La estás viviendo tú. Y eso es una de las cosas que están muy bien tratadas en la película. Sí. Y en relación al montaje que has comentado tú, eso de las cámaras lentas y todo eso. Yo creo que el montaje lo marca precisamente la voz que tiene él cuando está comentando las escenas, ¿no? Por ejemplo, cuando se le caen los hierros, que dice... Porque a veces ocurren los milagros. Claro, en ese instante, ya, en lo que es el CMX, ya, pues en cierta manera, con el guión en la mano y viéndolo, dijo, pues lo vamos a hacer un poco épico, ¿no? Vamos a hacer que a cámara lenta, que corra, que se vean... Eso yo creo que marca un poco también el contexto y lo que es también las escenas de la película. Total. Ramón, dime. Dinos. Simplemente decir que, bueno, es de las pocas películas que ponen siempre, todos los años. Junto a Pretty Woman y Qué bellos vivir. Y Venur. Siempre, siempre. Que ahora toca a Venur. Todos los años, qué guay. Paso semanas. Pues Venur también será otra, pero esta, desde luego, cae todos los años. Yo quería añadir un par de anécdotas que no hemos nombrado, que tuvimos nuestro Forrest Gama la Española, que fue Muertos de Gris, Adeles de la Iglesia. Si os acordáis un poco en ese sentido. Y luego también que el hijo de Forrest Gama y Jenny, nosotros que jale yo y Olsmen, el niño del sexto sentido. Sí, sí, sí. Estaba muy pequeñico ahí. Total, total. Ya veía muertos, ¿no? Ya veía muertos, sí. Veía muertos, porque era lo que tenía fuera de casa. Bueno, a mí he de decir que Sally Field, la que hace de señora Gump, me encanta esa actriz también. Y luego, respecto a los efectos visuales, que no hemos comentado, pero están muy logrados, que se llevó muchos premios. No es que sean muy llamativos, pero son muy sutiles, lo mismo, ¿no? Jolín, esas imágenes de archivo, cómo consiguen poner a Forrest Gama. Forrest siempre interactúa y siempre está ahí, no está de espectador, sino que está de actor. No es pasivo, no es pasivo, efectivamente. Siempre está rodeado del presidente Johnson, de Kennedy, de... Parece Homer Simpson, porque siempre acaba metido en todos los hechos cruciales y siempre hace un montón de cosas, de una persona de la que no dirías. Porque ha estado en el espacio, ha sido quita nieves, no sé qué, no. Y ha estado en momentos cruciales para la historia de Estados Unidos. En relación a los efectos especiales que has comentado, yo creo que es una película donde están bien empleados. No hay abuso del efecto especial. Están empleados únicamente para determinadas escenas y eso es lo que verdaderamente llama la atención también. A mí me parece una película muy, muy buena y muy bien hecha. Que ya Robert Zemeckis con el mismo equipo había rodado Quién engañó a Roger Rabbit y también había sido muy premiado. Una de las películas más caras, ¿no? Sí. Sí, por aquel entonces, sí. Entonces fue la más cara y había ganado varios premios con los efectos visuales de esa película, que ahí sí que son muy, muy destacados. Y había hecho la trilogía de Regresos al Futuro, es decir, que ya tenía un bagaje guapo ya. ¿Por qué esperar, Dani? Venga, arranca. Dinos qué sabemos de Robert Zemeckis. Pues Robert Lee, Bob Zemeckis, nacido el 14 de mayo de 1952 en Chicago. Es un guionista, productor y director de cine estadounidense. En 1984 alcanzó popularidad con su primer film destacado, Tras el corazón verde. Es un fanático de los efectos especiales, como hemos dicho. Y sus primeras películas se han enfocado sobre todo en ellos. En lugar de la trama o la personalidad de los personajes. El estilo de Zemeckis sigue la línea de Steven Spielberg, quien muchas veces produjo algunas de sus películas, ¿no? Tenemos Locos por Ellos, Ferenos Rotos Coches Locos, Regreso al Futuro Quien Engaño a Roger Rabbit. La trilogía de Regreso al Futuro, por supuesto. Forrest Gump, Demon Knight, The Fienders, Contact, Náufrago, Trece Fantasmas, Ritual, Gótica de Polar Express, La Casa de Cera. Y bueno, la última en 2015 ha dirigido White Weapon. 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 Arma blanca. Sí, bueno. Y no sé si queréis, pues, el mejor director y mejor película por Forrest Gump, Oscars. Y ya ha sido nominado por Regreso al Futuro y El Expreso Polar, a los Oscars. Náufrago está muy chula también. Además, vuelve a repetir con Tom Hanks. Mantiene la película para estar hablando todo el rato con un balón, simplemente. Es genial, es genial. Es que es un actor muy versátil, ha hecho de todo. Sí, sí, sí. Es capaz de sostener una película bien. Bueno, pues ya que hablábamos de Tom Hanks, Ramón, háblanos de él. Bueno, pues, Thomas Jeffrey Hanks, alias Tom Hanks, tenéis que saber que es diabético, que se casó dos veces y que ha tenido cuatro hijos. Es ganador de dos Oscars consecutivos, lo habéis comentado antes, por Filadelfia y por Forrest Gump. Tiene cuatro globos de oro y le dieron el oso de plata en el Festival de Berlín. Hay que decir que nace en California y que, bueno, pues que ya en el instituto acudía a clases de teatro y después se matricula en la Universidad de Bellas Artes de Oakland. Es la mayor estrella de taquilla de todos los tiempos. Y entre su filmografía, bueno, la verdad es que ha visitado casi todas las películas. Me habéis dejado aquí relegado. En braga. Despedida de soltero, Splash, Esta casa es una ruina, que lo has mencionado. Big, La hoguera de las vanidades, que a mí es una película que me gustó muchísimo, sobre el libro de Tom Wolfe. Ahí yo leí el libro y la verdad es que yo creo que está muy bien llevada. Filadelfia, por la que, por supuesto, pues le dieron el Oscar. Y a partir de aquí de Filadelfia es cuando ya, pues como viene a haber dicho además, como ya cambia totalmente de registro. Aquí madura él como artista y como actor y la verdad es que el cambio es, por supuesto, para mejor. Y a partir de aquí ya, pues Forrest Gump, Apolo 13, Toy Story, Salvar al soldado Ryan, que es una película absolutamente excepcional y que cambia la concepción de lo que es el cine bélico. La milla verde, Náufrago, que la he visitado antes, Camino a la Perfección, El Expreso Polar, La Terminal, El Código Da Vinci, Los Simpsons, El Atlas de las Nubes, Ángeles y Demonios, que es bueno, que es la segunda parte del Código Da Vinci, y El Capitán Phillips. Y hay que decir, pues como anécdota, pues que su debut fue una película de terror, sabe que está sola y bueno, pues ya está. Y ya está, ¿no? A mí, hombre, siempre se ha dicho que junto con Julia Roberts son los reyes de América. Además tienen una carrera también un poco similar, tuvieron su punto álgido y cada vez hacen películas más malas. El Atlas de las Nubes no está mal, y yo he visto un poco de repunte, pero... El Código Da Vinci, tremendamente mala, ¿eh? Camino a la Perfección también. No, Camino a la Perfección es un peliculón, ¿eh? A mí no me gusta nada. A mí me pareció un peliculón. Bueno, ya tendremos este debate. Vamos a escuchar el tema principal de la película de Alan Silvestri, y ahora nos comenta Luis Sorel. Vamos a escuchar el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es así, Rafa? Sí, sí, es verdad. Bueno, Alan Silvestri, músico, compositor de esta banda sonora, entre otras canciones, y de muchas otras. Coméntanos, Luis. Alan Silvestri es el colaborador habitual de Reverse Mekis en todas las películas que habéis nombrado antes. Creo que las ha nombrado Dani, ¿no? Sí. Recupilación de canciones pop rock estadounidenses de los 50 a los 80, con un paralelismo con los principales años en que transcurre la película, repasando la historia de Estados Unidos. A excepción de esa suite que acabamos de escuchar y el tema de la pluma, sobre todo, que la compuso el propio Alan Silvestri. A mí me gustaría simplemente dar unas notas sobre el tema de la pluma, porque tiene varias interpretaciones, sobre todo dos. Evidentemente, cuando la escuchamos, nos sugiere la simplicidad del personaje, la delicadeza, la suavidad, sentirse ingrávido, un poco el deseo de estar libre. Yo, si me permites, Gala, en el espectáculo de Cinemás le llevo un repertorio, el tema de la pluma de Forrest Gamm, y siempre le digo a la gente lo mismo. Cuando la toco proyectando imágenes, digo, podéis intentar cerrar los ojos que el efecto tiene que ser parecido, sentidos muy ligeros, con algo suave, delicado. Y luego las interpretaciones o razones que va a explicar la escena de la pluma. Al principio diría que pueden ser dos. Primero, la aleatoriedad o el destino, ya que la pluma puede aterrizar en cualquier sitio, no se sabe, no hay una ciencia exacta que nos diga dónde va a depositarse. Está sujeta a muchos cambios, a muchos variables, como lo que ocurre en la vida de Forrest Gamm, precisamente. Cualquier cambio que, una decisión que toma, pues puede cambiar la historia, ¿no? Y también se ha interpretado que puede ser el deseo de volar que tiene Jenny para escapar de su padre y ser libre. Bueno, sí. También. Y ya, simplemente por acortarlo de la banda sonora, diremos que en el año 1994, claro, merecidamente, ganó Hans Zimmer con el Rey León, ese año, en la banda sonora. Ajá. Claro, hubiera sido una injusticia que Forrest, como que no es una banda sonora pura y genuina, pues también lo hubiera conseguido el Oscar, para mí también. Sí, sí. Además, la pluma también cae en los pies de Forrest y luego se marcha cuando acaba la peli. Parece como que, lo que decía Dani, ¿no? Que tiene un halo este hombre, que todo lo que ocurre da suerte. Ha traído suerte, sí. Robin Wright es la actriz que interpreta a Jenny. No tiene mucha biografía, ¿no, Rafa? La verdad que no. Nació en 1966, es una actriz y directora. Es más conocida por haber sido pareja sentimental de Sam Penn. De hecho, antes se conocía como Robin Wright Penn. Empezó en una telenovela que se denominaba Santa Bárbara en los años 80. Duró durante cuatro temporadas, del 84 al 88. Y tuvo tres nominaciones a los Emmy. Luego ya pasó al cine en el 87 con La princesa prometida. En el 92 hizo una comedia llamada Juguetes. Y luego ya le llegó el papel estelar, que es el papel en la película Forrest Gump, en 1994. Donde tuvo una nominación a los Globos de Oro. Luego en el 99 hizo un drama junto con Kevin Costner, que se llama Mensaje y una botella. Durante la época, a principios del siglo ya XXI y por ahí, la verdad que ha trabajado muy poco. Porque ya se casó con Sam Penn y quedó como en un segundo plano. En el 2011 hizo Moneyball. Y luego salió también en el 2011 en La chica del tatuaje del dragón. Lo curioso es que tras el divorcio con Sam Penn, en el 2010, la verdad que ella empezó a despuntar a nivel cinematográfico. Y ahora está en House of Cards, que es la famosa serie junto a Kevin Spacey. Donde ahí sí que verdaderamente se está viendo su verdadero potencial y ha ganado ya un Globo de Oro a Mejor Actriz. Genial. Bueno, la verdad, sí que es muy buena actriz. Hablábamos del año, ¿no? 1994. Como bien decía Luis, teníamos peliculones como El Rey León. También Pulp Fiction. Tres colores rojo, de Kieslowski. Cuatro bodas y un funeral. Cadena perpetua. Hay muchas, estoy nombrando algunas. O Chunking Express, por cierto, Dani, que si te gustó Birdman, te recomiendo que la veas. Porque aparte de que la dirigió Wong Kar-Way, que es el director de Deseando a Mar, que la comentamos aquí, está rodada en plano secuencia. Y se rodó en 23 días. O sea... Me la voy a apuntar. Te la apuntas, ¿no? Bueno, y ahora mi pregunta del millón. ¿Qué hacemos este fin, eh? ¿Qué hacemos este fin, eh? ¡Eh! Estrenes de cine. Bueno, pues para este viernes 20 de marzo tenemos el estreno en España de Pride. Ramón, ¿qué nos puedes decir de Pride? Que es una película británica, tengo entendido. Pues sí, señor. Espero que seas breve, eh. Lo voy a hacer. En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros convoca una huelga y durante la manifestación del orgullo gay, bueno, pues un grupo de gays y lesbianas, se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores. Lo curioso es que el sindicato no acepta el dinero. Entonces el grupo decide ponerse en contacto con los mineros que van a un pueblecito de Gales. Bueno, pues aquí empieza la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes y que se unen para una causa común. Bueno, la verdad es que las críticas son buenas y la verdad es que es una especie de full Monty para que nos entendamos. Ajá, genial. Bueno, pues sí, tiene buena pinta, tiene buena pinta. La ponían buena, desde luego. Luego tenemos Home, Hogar, Dulce Hogar, que es una película de animación. La verdad, las críticas son bastante regulares, la tachan de poco imaginativa y previsible en general. Pero si veis la película en idioma original, ojito porque las voces originales son de Jim Parsons que es Seldom en The Big Bang Theory, Rihanna y Jennifer López. Luego tenemos El hombre más enfadado de Brooklyn, que es una comedia dramática, remake de la película franco-israelí Marbaum, dirigida en el 97 por Asi Dayan y está protagonizada por el fallecido Robin Williams, que todavía salen películas a la luz protagonizadas por él, y la espectacular Mila Kunis. Las críticas son pésimas en general, destacó una de John Deford, de The Hollywood Reporter, que dice, la estupidez de su concepto está lejos de ser el mayor problema de una película que no tiene ni idea de qué hacer con la riqueza de talento que tiene frente a la cámara. Toma ya. Luego tenemos Pasolini, Dani, ¿qué nos puedes contar? Película italiana, ¿no? Pues muy buena pinta también para cualquier conocedor de Pasolini que sepa que esto va de su muerte, ¿no? Entonces, es de Abel Ferrara, lo ha dirigido y lo ha escrito. La noche del 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini es asesinado en Roma. El director era el símbolo del arte revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos eran escandalosos, sus películas perseguidas por los censores. Era tan amado como odiado. Ese día Pasolini había pasado sus últimas horas con su madre y con sus amigos. Por la noche se lanzó a la calle en busca de aventuras. Al amanecer, su cadáver fue hallado en una playa de hostia, en las afueras de la ciudad. Las críticas, buenas, ¿no? Buenas. Bueno, pues en el diario El Mundo, Luis Martínez dice que es un agrio, pausado y profundo retrato de los últimos días del poeta, del mito contemporáneo que más se parece a una herida. Absorbente, lírica, profunda y triste película. Genial. Esa también nos la apuntamos. Si la tienen en su ciudad, ya saben. Luego tenemos Obsesión, que es un thriller protagonizado por Jennifer López. Las críticas son muy malas en general, no era de esperar menos, la verdad. Jennifer López es que... Por eso. Destaco la de René Rodríguez del Miami Herald, que dice que la película es tan alegremente ridícula que empiezas a sospechar que los realizadores estaban metidos en la broma y olvidaron decírselo a los actores. Casi nada. En National Gallery, Rafa, un documental. Sí, la verdad que tiene muy buenas críticas. Es National Gallery de Londres, uno de los mayores museos del mundo, que tiene más de 2.400 pinturas, que abarca desde el siglo XVIII hasta finales del XIX. Casi todas las experiencias humanas se encuentran representadas en esas pinturas. En distintas galerías se muestran al público los programas educativos y restaurando y organizando las exposiciones. Es un documental que trata sobre todo sobre la vida del museo y te explican prácticamente qué hay dentro. Y la verdad que las críticas están siendo muy, muy buenas. En Hollywood Reporter dicen que si hay una imagen que vale más que mil palabras, esto lo vale. Genial, también nos la apuntamos. Bueno, pues hasta ahí nuestras recomendaciones sobre el cine de esta semana. Y ha llegado la hora de despedirse, pero no sin antes recordaros que podéis volver a escucharnos a través de nuestra cuenta de iVox. Vais a www.ivox.com y en el buscador ponéis Estamos de Cine. El primero que aparece es el nuestro. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber repetido con nosotros. Gracias a vosotros. Y aprovecho ya para decir que si os sobra tiempo de ir al cine, podéis venir también el domingo por la mañana a la ermita del viñedo, donde podréis presenciar Cinemask. Que te vaya todo genial. Ahí estaremos. Y a ver si vuelves por aquí. Rafa, Ramón, Dani, hasta la semana que viene. Adiós, Gala. Ha sido un placer. Adiós, Gala. Ramón, adiós. Buenas noches, Gala. Y a vosotros, dime. Ahora iremos al cine. Y a vosotros que nos estáis oyendo, que tengáis un bonito fin de semana y os espero en el siguiente programa. Un saludo de Gala Gracia.